Continuando con el informe especial sobre la situación que viven los habitantes del departamento de Cesar como consecuencia del modelo de la locomotora mineroenergética, sindicalistas aseguran que la multinacional encargada de construir la Ruta del Sol no cumple con sus deberes e incluso estaría violando el derecho a la sindicalización de los trabajadores. Los sindicalistas se unen a la comunidad de Gamarra en el Cesar y aseguran que la multinacional brasilera encargada de la construcción de la Ruta del Sol los perjudica. Esta es una multinacional brasilera, se llama Odebrecht, la cual es digamos la más grande y en constructora a nivel nacional e internacional y tiene a su cargo empresas más pequeñas como lo son Consol que es la que en este momento trabajamos para ellos. Hablan de una estrategia para impedir el derecho a sindicalizarse. Lo llamamos nosotros un bono de no sindicalización, el que no se sindicalice tiene bono, la persona sindicalizada no tiene derecho al bono de productividad, que si es de productividad sería efectivamente eso, por producir, por trabajar y tanto sindicalizados como no sindicalizados trabajamos en la obra y producimos lo mismo. La problemática en estos momentos en la empresa de Consol con los trabajadores es de una manera discriminatoria donde primeramente le dan contratos a una persona de dos, de tres y de cuatro meses alcanzando una meta de los 24 días que le dan como periodo de prueba al trabajador y hay muchos trabajadores que abandonan el trabajo en otras partes, en fincas o en otras empresas para venir en una mejor calidad de vida en esa empresa y hay veces no alcanzan a superar los 24 días donde son despedidos. Aseguran que el Ministerio de Trabajo ya tiene conocimiento de la situación, pero al parecer no han hecho nada. El Ministerio de Trabajo, a pesar de que se ha dado cuenta de la dura realidad que hay en esta compañía con respecto a los trabajadores sindicalizados, no hace en ningún momento referencia a este derecho que está siendo vulnerado porque buscan cubrir la satisfacción de las grandes multinacionales y eso afecta el progreso de los trabajadores que nos encontramos en esta zona. Continuarán haciendo movilizaciones para hacer respetar sus derechos laborales.